Muy buenos días, hacemos este videito para los muchachos que nos mandaron los llaveritos del Jacksonville. Ellos los mandaron de Rayón allá en Chiapas. Les dije, se los voy a comprar para ayudarlos. Y nos mandaron todos estos, quién sabe cuántos sean. Es un bonito llavero. Voy a ponerle uno al camioncito. También le mando un saludo para Iram, que nos mandó esta batería. No sé cómo se puede llamar. ¿Qué se llama un Power Outdoor? Es para exterior, para acampar. Dice Iram que lo usa. Todo el fin de semana que usa un refrigerador, que carga sus drones, todo con esta cosa. Tiene tres conexiones, miren. Lo cargamos con la luz toda la noche. Y miren. Bueno, se va a tener que enfrentar el año de la elección en el 2024 y lo que queda todavía de este gobierno. Salvador Mejía, qué gusto verte. ¿Ah? Verte de regreso. Échale, papá. Miriam, te voy a mandar el logo. A esta bolsa hay que ponerle Radio Mojarra. No sé, negro, blanco, como tú consideres. Y aquí, Jacksonville. Este, no, este, Mojarra Bio. Te mando la foto también, porfa. Y vámonos, Ricky.